Amigos, le voy a hacer, bueno, no sé si va a ser una broma para mi esposo o voy a salir siendo yo la de la broma Porque andamos medio sospechando que estoy embarazada Entonces ahorita acabamos de pasar a la tienda por unas pruebas de embarazo Yo casi estoy 100% segura de que no, pero necesitamos saber si sí o no Y no quería comprar prueba porque yo le dije que creo que yo tenía una que me sobró de cuando Jimena Entonces no la encuentro por ningún lado De hacerle la broma de que sí, porque esta es la prueba de Jimena Que es la que es positiva, yo esta la guardo La de Iker también la tengo guardada, pero se está en México Entonces ahorita que encontré esta que está positiva Si es que sale negativa, primero le voy a mostrar esta Y pues vamos a ver su reacción Ay no manchen, ahorita él está en el baño Por eso les estoy grabando Entonces vamos a ir a hacerme la prueba Y a ver qué pasa Pero saben que ando buscando la pila Ya voy a empezar a grabar Ya voy a empezar a grabar como si fuera así normal Para que no andar secreteándome yo sola Porque si no se iba a sospechar Ok Vamos a hacer una prueba De embarazo Porque Sospechamos una sospecha Entonces Hola 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 Oh y en este momento pensé decirles de la broma Pero después me la van a arruinar Porque mis hijos no saben decir mentira Y siento que me la pueden arruinar Entonces sigamos Este Dejen Ay ahora donde dejé la caja de las pruebas A ver Aquí está El día de hoy Vamos a presentar Un bebé nuevo No, no se crean Vamos a hacer unas pruebas Luis está en el baño Quiero que me escuche Vamos a hacer esta pruebita No la encontré mi amor Hago estas nuevas Ya las hago Te espero Mejor te espero Ay no manches Te voy a esperar ¿Eh? Estoy nervioso ¿Por qué? ¿Tú qué crees que vaya a salir? Pues según mis cálculos Digo que no ¿Que no? Según mis cálculos ¿Cuán? ¿De un 100%? ¿Qué crees que sí? Según yo un 99% No Bueno Si te acuerdas cómo es ¿No? El positivo y el negativo ¿Qué dice? A ver Pues dos sí Uno no Ok Déjame la voy a hacer Deja voy Bueno Vamos a ver ¿Te sientes como nervioso Como la primera vez? No manches Deja traigo un vasito Todo desechable Para echar lápiz Aquí lo traigo Este va a ser el vasito Del recuerdo Y pues bueno Vamos a hacerlo Tutorial de cómo hacer Una prueba de embarazo Necesitas Un vasito Una prueba Y pipí Aquí adentro Ay no manches Puede hacer la prueba Vamos a destapar Aquí está Dejen aquí Lo voy a poner aquí A ver si se alcanza a ver A ver Vamos a destaparla Aquí está Ahora sí Vamos a meterla Se está llenando de pipí Ay no entiendo Este lo voy a mojar Espérate Deja que pasen unos cinco minutos Ya veo A ver que pasen cinco minutos Y a ver ahorita Tú vas a ir por ella Ahí la dejé en el baño Ay no me salió Ay no me salió Un chorrito No manches A ver Ay no manches Ya estoy ahora sí Sintiendo los nervios Yo estoy nervioso Ya ves de qué hora es A ver cuánto A los cinco minutos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A las treinta y ocho A las cuatro No voy a entrar en el baño Ok A ver A ver A la puerta A ver, hija, ¿dónde se puede? Venga, quiero estar contigo. Yo también. ¿Era qué? Espérame, deja limpio. ¿Uno sí, dos no? ¿O el robo de sí? Ah, chécale en la caja. Ah, no. No, dos sí, uno no. ¿Dónde está? Acá. Acá la tengo. Acá, pa' aquí. Acá, los mando. Dos sí, uno no. Queda. Dos. A ver. A ver. A ver. A ver, mi amor, compa, que me tapas. Ah, no. No. ¿Qué? Es que no alcanzo a ver. Sí. No es cierto. Tu reacción dice que no. Sí, en serio que sí. No. A ver. Te dije. No, no es cierto. Mira. Te dije. ¿Qué te dije? ¿Para qué? Te lo compré a mi mamá. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Te lo compré a mi mamá. Ay, no, mi amor. No te pases. ¿Qué pasó? Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? No te lo creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mami? Papi, ¿qué pasó? Nada, papi. ¿Qué pasó, mami? ¿Estás triste? Es un francista. Es un francista. Ay, no. ¿Y sí, bebé? ¿Sí, bebé? ¿Vas a tener bebé? ¿Qué vamos a tener bebé? ¿Sí? 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 ¿Ya vamos a tener bebé? ¿Ya te comiste eso? Es un francista que comí y después crece la semilla. Mami, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí, mamá? ¿Sí? ¿Vas a tener bebé? ¿Sí? ¿Qué pasó, papi? No, porque yo estoy feliz, mi hijo. ¿Eh? Yo estoy feliz. ¿Por qué? Por favor, me dice. Dime. Por favor, dime. ¿Por qué estás feliz? Feliz y nervioso, mi hijo. ¿Por qué? Pergúntale a tu mamá. ¿Por qué, mami? Por favor, dime. Yo quiero saber. ¿Tú no estás feliz acá, mamá? Estoy preocupada. Yo también. Al parecer, tu mamá está embarazada. ¿Eso qué? Feliz. A lo mejor tiene un bebé en la pancita. A lo mejor, a lo mejor. ¿Y cómo se llama esa cosa? Pues para que checarse. Ay, guácala. Papi, ¿por qué estás nervioso como pierdo? Vamos a tener un tercer hijo. O hija. ¿Por qué estás nervioso, papi? ¿Por qué estás nervioso? Estás feliz. Sí. Hay que tener un bebé. Bebé, sí. Bebé, bebé. ¿Pero cómo lo vamos a llamar? Hubiera grabado bonito siquiera, mi amor. ¿Cómo bonito? Pues, o sea, como de otra manera. Como que me dice justo. No, tu pecho a ti te dio hasta agüito. Oye, oye, lo podemos llamar Gael. Sí, niña. Sí, niña. ¿Y Gael? ¿Qué tiene agüito, niños? ¿Cómo Gael? Mami, imagínate que son dos bebés. Dilo. Ya, apágalo. No. Sí, no. Esa cosa... ¿Dónde la dejaste? Oh, aquí está. ¿Qué dice? Que cuando llegamos al pitón te la vamos a dejar. Ay, mi amor. No, tú tranquilo, eso falta mucho, eso tú tienes que pensarlo. ¿De verdad vas a tener un bebé? ¿Ya? Creo. No, pues ni que fueran unas quesadillas. Porque queríamos ir a México. ¿Por qué te sirve a nuestro bebé? Pues sería hasta otro año. ¿Pero por qué no? Voy a ir bien gorda. No. ¿Qué es? ¿Cuántos meses son? ¿Mayo, junio, julio? No, irás de unos cinco, yo creo. ¿Nomás son unos cinco meses? O no sé. Sí, ya está como así. No me ha pasado. Y ya está como un poquito gordo, no. Yo creo que... Cambia todo. ¿De qué? Ya. Ya no estoy grabando. Yo no te voy a arriesgar. ¿Te acuerdas que de Iker fuimos a la playa? Oh, sí. ¿Y ibas a tener la jime? Pero... A ti. Es que, supongamos, a los cuántos se sabe cuando estás. Esto según después de cinco días. Ok, entonces tienes un mes, supongamos, ¿no? Supongamos. Todo abril. Todo mayo. Bueno, ya tienes uno. Todo abril. Todo mayo. Todo junio. Todo julio. Todo agosto. Todo septiembre. Siete meses. Ya voy a ir bien panzona. No. Hasta septiembre. Va a ser más incómoda que con gusto. Pero papi. ¿Sí o no? Como cuando fuimos allá, a Florida. Sí, papi. Ejijo. Pero en septiembre va a ser mi cumpleaños. Ok, septiembre. Ay, no. Octubre, noviembre. Te iba a decir que nos fuéramos en diciembre. ¿A dónde? Y con bebés, chiquito. No, no, no. Por eso no. Ya sea, no. Pues háblale. Nomás enséñale la foto. Mándale un mensaje. Pero ¿cómo le digo que no? No, pero ayúdame. ¿Cómo decirle que no? Porque yo no quiero que vayas a decir la neta. ¿O tú qué opinas? ¿O tú qué quieres? Pues yo no. Yo quería ir antes. Pues yo también. Esa era la intención. Y por eso es que yo me siento como culpable. Me siento, no sé cómo. Porque son poderosos. Sí, pero me siento mal por ti. Por lo que me decías que ahorita no. Por eso me siento mal. No, pero. O sea, siento tu mirada que me echaste. Ya siento como que diciendo como. ¿Cómo fue tu culpa? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde, chiquito? Ahí estábamos ahí. Y yo te juro, te juro que yo nunca, bueno, que yo sepa, no. O lógico, sí, ¿verdad? Pero con alguna intención, no. Siento mal por eso. A mí me da gusto. O sea, es que yo quiero. Pero me siento mal porque pues yo creo que en el momento sí quiero más, lógico. Pero por ti no. Pero yo quiero que estés feliz porque no quiero transmitirle cosas. A ver. A ver qué dice. Estoy emocionada para nuestro bebé. Yo también estoy un poquito nervioso. Porque no tenemos pañales. Ya, don Jalipe. ¿Qué le dijeron? Que no. A ver, mi amor. No, ¿verdad? Negativa. No, 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 pregúntenle a ellos. Oye, 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 Santi. ¿En serio? La Ufrini. A ver, a ver, sí, que no estás mirando. Mira. Mira. Dos rayitas positivo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emoción! Son. Nada, la de Gemela. Son los primeros que saben, ¿eh? Ni mi familia sabe. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Verdad? Mira. ¿Me está moviando? No, mira. Estoy hasta temblando. A ver, hijo. ¿Qué fue lo que hizo ahorita tu mamá? Un prexenit test. ¿Un qué? Prexenit test. ¿Y qué dice ahí? A ver, explícale. ¿Y qué dice? ¡Oh! ¡No! ¿Qué dice? Un poco pregnant. ¿No es que está embarazada? Está pregnant. Jaime, mira. Si tiene dos, va a tener bebé. Y mira, tiene dos. ¡Ay! Tiene dos. ¡Ay, qué lucho! Y dice Jaime, la mina tiene dos. Bueno, ya le leyó. Ya sabe lo que significa. Ya. Pues es que no sé. Mira. O sea, te voy a hacer bien. No quiero quedar mal. Pero no quiero que vayas. Y tú me conoces. Ahora sí no me va a dejar el bebé. ¿Qué hija? Ahora sí no me va a dejar el bebé. ¡Ay! Sin cuidado. ¡Vámonos mañana! Sí. A los hospitales que te saquen el bebé. ¡Ay! ¿Qué dijo? Que ya no vayamos mañana a los hospitales que le saquen el bebé. Sí. Yo lo quiero llamar. No, hijo. Va a tardar. Tiene que crecer en mi panza y hacerme una panzota. ¿Viste cómo se cumplió lo de Estefanía? ¡Ay! Cállate, no manches. Y le dije que ella iba a ser de las primeras en saber. Mami. Ahora que le digas. Imagínate que es un gemelos. Así que agárrate que vienen los gemelos. Ojalá. Ojalá, ojalá. Sí, gemelos. Gael y Gael. Gracias. Yo ya sabía porque empezaba algo. Mira lo que pasa. Yo ya te había dicho, ¿verdad, mi amor? Sí, me había dicho, pero yo le decía. Pero, ¿cómo? Sí. Es lo que te digo. Y es que Viri me decía. Es que las tuyas son bien, o sea. En caliente le digo, pero no. Y mira. Hijo, deja eso. No, 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 no. No lo agarren, mi amor. ¿En calor? Sí. Oye, se lo tiene aquí. Qué bueno que le hagas. ¿Se hace falta otro? Sí, sí, nos hace falta. Si no puede dejar dos, ¿no va a dejar cuatro? Tres. Cuatro, acá tenés dos. ¡Ah! No te dejé menos. Échame la buena, ¿cómo vale? ¿Cuántas veces empiezas a sentirse ya mal y ya? Pues ahorita, ya mañana de segurito. Ya mañana, que ya sabe. Nah, pero... Es que es bien psicológico. Ya está, pues. ¿Vas a venir? ¿A qué hora? Ya está, pues. Sale. ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Vale? Es una broma. ¡Ah! ¡No manches! ¡Ay, ya está! ¡Nazaré! ¡Yo sí me la creí! ¿Por qué? ¡Es una broma! ¡No manches! ¡Neta que yo sí pensé! Mi amor, con los niños no juegues, ¿eh? ¡No, mira! ¡Ay! ¡No pasa nada, mami! ¡No, con los niños no juegues! ¡Se espantaron por tu grito! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Hasta a mí ya me dio pechito! ¡No manches! ¡Pero por qué lloras, mami! ¡No llores! Sí vamos a tener otro bebé, pero ahorita no. ¡Mande! ¡A mí también, güey! ¡Hasta me dio pechito! ¡No manches! ¡No! ¡Con eso no se juega, Nazaré! Mira, mi amor, hasta la prín sacó la de esta y dije... ¡Ay, va a ver! Porque mira, es bien diferente. Esta es la de la prín. ¡Por Dios de la emoción que iba a ver eso! ¡No mami! ¡Eh! ¡Esta noche en el cuarto yo duerme! ¡Ay, por qué! ¡Qué malo! ¡Ven, mi amor, ven! ¡Mande! ¿Cómo? Sí, sí lo vamos a tener, mi amor, pero ahorita no. ¡Ay, mi niña! ¡Pues todos, güey! ¡Todos estábamos que...! Bueno, deja, deja contento. ¡Deja contento a mis bebés, señor! ¡No manches! ¡No lloles, mamá! ¡Vale, pues, déjale, me deja contento aquí a estos chaparros! ¡No, mamá! ¡No lloles! ¡No lloles! ¡No lloles! Estos palitos, aquí dice, mira, si tiene dos rayitas, es que sí vamos a tener un hermanito. Y si solo tiene una, es que no. Esta es la que me acabo de hacer. Y esta es cuando la Prín estaba en mi pancita. Cuando la Prín estaba en mi pancita, yo me hice esta, mira, y salieron dos rayitas. Le agarro tus primeras, pero no jodan dos, güey. ¡Ah, por qué! Pero ya no lloren, no. La tuya está en México, papi. Tu palito este... Le agarro tus cositas y te lo vas de aquí. Del cuarto, conle. Ya, ya no llores. Vente, mi amor. A mí también me doy una... Coré, joder. Vente, hija. No llores, corazón. Vente, mi amor. Coré, joder. Ya, ya, ya. Ya, no llores Ya, no llores, mi corazón A ver, a ver, espérense Ven, ven Ven, ven, ven Las cosas se entienden sin llorar, ¿ok? Ocupo que dejen de llorar, ¿ok? Para que platiquemos Ocupo que dejen de llorar, ¿ok? Tranquilos, espérense poquito Eso es cuando ya estén tranquilos, ¿eh? No Yo también estoy triste Yo también pensé que íbamos a tener otro, mi amor Pero no tenemos de llorar por eso, ¿ok? Díganme cuando estén tranquilos No, no, pero que estén bien tranquilitos Para que se les entienda lo que hablen, ¿ok? Es que, y les iba a decir, pero dije Me la van a arruinar La broma A Iker, que es una broma Le iba a decir desde antes, pero dije No, me la van a arruinar, ya sabes que Iker Ay, perdónenme, corazón Si vamos a tener otro hermanito Otros dos Vamos a tener otros dos Pero después Digan, vaya mi video Porque nomás están saliendo llorando Diva Iker Sí, sí lo vamos a tener, corazón Ay, no Estos niños están llori llori Mejor los veo en otro video Bye Adiós 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 Adiós